¡Déjate, la pongo! ¿No la conoces? No ¡Ah, chingada! Faltaba más ¿Entonces así se llama? ¿Senos de hombre? ¡Claro, es famosísima! ¡Chinga! ¿Y cómo va? ¡Así va! ¡Sculptón dorado, peluche de la estucha y su jugosidad! Hay distintos senos de hombre Unos grandes y otros chicos Hay algunos medio raros Y unos otros muy lampiños Pero no hay uno como el mío Irresistible y sensual Tiene peluche en el estuche Es una cosa irreal ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! Con peluche en el estuche Es bello, muy bello Tiene tanto bello ¡Qué te puede enamorar! ¡Y ya llegó el escorpión dorado! ¡Y no pierdas la cadenita aunque me meta con su buco! ¡Ja, ja! Yo comprendo, no las juzgo ¡Mis senos de hombre! ¡Mis senos de hombre! ¡Mis senos de hombre! Con peluche en el estuche ¡Son senos de hombre! ¡No, es celos! ¡Mis senos de hombre! ¡Ah! ¡Lo dice la canción! ¡Ja, ja! ¡Ya todo tiene sentido ahora! ¡Exacto, sí! Y si no te la sabes, te la vuelvo a cantar A ver, ¿cómo dice? ¡Qué bellos son mis senos de hombre! ¡Mis senos de hombre! ¡Qué preciosos senos! ¡Mis senos de hombre! Con peluche en el estuche Es bello, muy bello Tiene tanto bello Que me puede enamorar ¡Esta es la rola que se escuchará En todas las pedras En todas las festas En todas las celebraciones ¡Báilele con el escorpión dorado! ¡Ja, ja! ¡A mover sus senos! No mames, estoy cabrón Ya te la mejore De nada Muy buena rola, ¿eh? ¿Ya te la aprendiste? Excelente canción Excelente Felicidades, escorpión La verdad, mis respetos De nada, ya bájate Gracias Suerte, chavos ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! Con peluche en el estuche Es bello, muy bello Tiene tanto bello Que te puede enamorar Y ya llegó el escorpión dorado Y no pierda la cadenita Aunque me meta con su buco ¡Ja, ja! Yo comprendo, no las juzgo Que me desean a morir Que no hay mujer que se resista A este pecho varonil Pues no hay uno como el mío Irresistible y sensual Tengo peluche en el estuche Es una cosa ideal ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos! ¡Mis senos de hombre!